Esta es la imagen de la playa de Endaya y así permanecerá hasta mañana a las 5 de la tarde. Un crucero de lujo atracaba hoy a las 8 de la mañana. 450 turistas alemanes que durante dos días visitarán la comarca del Vidasoa, Donosti, Aldea, Biarritz. Algunos incluso han previsto dirigirse a Lourdes. En este barco alemán y van a visitar un poco toda la zona, desde Donosti hasta Bayona y también Lourdes. Entonces estamos aquí también en la oficina de turismo para ayudarles, darles informaciones. Estos autobuses acuáticos se encargan cada 15 minutos de traer a los pasajeros del crucero a tierra y a su vez de devolverlos a la mar. Desde la oficina de turismo Endaiesa les han informado de posibles lugares de interés y les han ayudado a organizarlos. Otros han preferido contratar los viajes que desde el crucero les han propuesto. Doy informaciones y además le puedo ayudar a organizar un poquito. Ya tienen viajes organizados con buses y todo, pero hay algunos que no se han apuntado en estos viajes y que quieren un taxi para Donosti o para Bayona solo por la tarde. El puerto de Endaia ha sido el afortunado de acoger este crucero ya que otros puertos cercanos eran demasiado pequeños para albergarlo. Mañana tendremos la oportunidad de adentrarnos en él, visitarlo y contaroslo con todo detalle. Gracias por ver el video.